La famosa también compartió todos los aprendizajes que tuvo en el 2018 Chiquis Rivera Foto, Getty Images Chiquis Rivera está despidiendo el 2018 de la mejor manera, haciendo arder Instagram por su atuendo, Hot. La intérprete de La Malquerida, publicó una nueva foto en la red social en donde aparece con unas medias y diminuto vestido en negro. No hay duda que la famosa no solo presumía su nuevo coche BMW, sino que también sus piernas. Además de la imagen, Rivera compartió unas sentidas palabras para reflexionar sobre el año que está por terminar. Gracias 2018, has sido bueno para mí, escribió. Mucho trabajo, poco tiempo para jugar, pero definitivamente un año de crecimiento y estabilidad, tanto en lo personal como en lo profesional, agregó. Este año aprendí a decir que, no a ciertas cosas y gente para poder decir que, sí a mí misma, aunque significara, perder una oportunidad para hacer dinero. Antes me sentía mal de, descansar y decir que, no, pero ahora entiendo que es parte de mi trabajo. Es hora de recargar las baterías y encontrar un balance, dijo Chiquis sobre todo lo que aprendió en el 2018. Antes de terminar su publicación compartió también sus deseos para el 2019, estoy lista. Sé que mucho va a cambiar, pero hay algo emocionante de entrar a lo desconocido y dar un salto de fe. Tras las palabras emotivas de la famosa, sus fans no tardaron en reaccionar y brindarle todo su apoyo además de comentar sobre la candente foto que lo acompañó. Estás bien piernuda Chiquis, eso es lo que más me gusta de ti, escribió un seguidor. Estás hermosa con esos kilos de menos. Cuídate, tienes un hombre hermoso y bueno a tu lado, otra fan comentó. Qué felicidad, tú has trabajado duro y mira Dios te está bendiciendo. Tu mami desde el cielo está orgullosa de ustedes, también se pudo leer entre los comentarios. Chau.